Música Estómago, de trip y menú degustación. Hola, muy buena vesprada. Les saludemos desde las instalaciones del Hotel RH Bairén, así en primerísima línea de la platja de Gandía. Els acaba de dir el títol de tres pel·lícules que formen part de la sisena edició de la iniciativa Bocados de Cine. Una sisena edició que arriba amb alguna novetat que d'altra, el segon temps de seguida, i que tornarà, de fet ja en la primera sessió ja ha estat un èxit en la projecció de la pel·lícula Estómago, però resten dues sessions per a disfrutar de cinema, de turisme i sobretot de gastronomia. Veure una pel·lícula i després disfrutar d'un menú, d'una degustació relacionada amb el contingut de la pel·lícula que acabem de veure. Una iniciativa que sorgís des del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Parlem d'aquesta qüestió que està molt lligada al turisme, precisament des d'unes instal·lacions també molt lligades al turisme, perquè estem parlant de l'hotel RH Bairet de la platja de Gandía, amb aquestes meravelloses instal·lacions. Però venim així a treballar, així és que parlem de Bocados de Cine. Ja ho sabem, avui anem a parlar de cinema i de gastronomia, una combinació perfecta de la mà de Bocados de Cine. I és que ja són sis les edicions que es desenvolupen a la ciutat de Gandía, amb un bon encert, perquè la veritat és que cada any va augmentar el seu èxit, la seva participació. Volia saber els detalls de com ha anat la primera, en tres generals, la primera ja projecció, la primera sessió, però encara queden dues sessions per a Gaudir amb Bocados de Cine. I per això tenim amb nosaltres a la directora d'aquesta iniciativa i professora en el sector de turisme del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València, Lola Teruel. Lola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, i està en marxa, una sisena edició de Bocados de Cine. Suposo que la primera projecció de ganar, fenomenal, com sempre, no? Bueno, pues la primera sessió ha ido fantàsticament. Bueno, hicimos también en el campus de Gandía una jornada de presentación en la que tuvimos una conferencia titulada Destinos de Cine que corrió a cargo de Luis Tormo, es técnico en la agencia, en Turismo València y además también muy experto en cine, escribe para la revista Encadenados y tuvimos una sorpresa porque lo quisimos acompañar, amenizar con unos pequeños Bocados de Cine y esos Bocados de Cine, esas degustaciones gastronómicas fueron servidas por el restaurante El Asombro que lo hicieron también fantásticamente. Y esta última, bueno, la primera sesión que fue el viernes pasado también ha estado muy bien, la película que se proyectó fue Estómago como otros años ha sido en el Teatro Serrano la proyección de la película gracias a esta buena colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Gandía y luego la parte de los Bocados fue en el restaurante Al Mar y bueno, pues ha ido muy bien esa sesión completa como la mayoría de sesiones y la verdad es que estamos muy contentos de empezar ya esta sexta edición. Edición, claro, un buen arranque por lo tanto con esa película Estómago claro, la gente que no sepa todavía, que es difícil que la gente no conozca Bocados de Cine planteemos cómo se estructura, cuál es el objetivo porque se proyecta una película y luego se invita a un menú, una degustación en un restaurante que plantea el menú en base a la temática cómo se plantea el tema gastronómico en la película, ¿verdad? Exactamente, bueno, lo has definido muy bien. El objetivo de estas jornadas es que el público aprenda un poco de cultura gastronómica, cultura turística, pero también cultura cinematográfica por eso cada sesión que empieza con el visionado de la película, íntegra en versión original que esto es en el Teatro Serrano a las 7 de la tarde y es abierto a todo el público luego se establece un debate con un experto en cine que es el que hace la conducción y el análisis de las escenas él nos marca el énfasis donde quiere que nos fijemos en qué parte para desglosar así una escena, un plato, cualquier elemento que quiera destacar de la película y él se encarga de hacer esta conducción y después los restaurantes que hemos seleccionado previamente hemos trabajado con ellos los menús porque estas películas la característica que tienen es que tienen un alto contenido gastronómico entonces puede ser solo cocina, puede ser una elaboración, pueden ser vinos como hemos hecho, exactamente, maridaje, o sea que se trata de combinar eso pero ya te digo, el objetivo principal es aprender aprender a través de una actividad formativa que planteamos desde el campus de Gandía y además con expertos, como has dicho, que ya te cogen de la mano un poquito y te llevan hacia donde tienes que fijarte para disfrutarlo y sacarle el máximo provecho de toda esta historia has nombrado al restaurante al mar que fue el encargado de completar esa primera sesión habrán dos más porque está el restaurante Saborearte y luego está la cena cocinada por Manuel Alonso chefs reconocidos que están ya con un bagaje nadie duda de ellos la siguiente sesión será el 16 de noviembre exactamente pues sí, en esta segunda sesión dentro de esta jornada será la película The Trip que es una producción inglesa es un viaje muy particular de esta producción y después desvisionado bueno, la conducción la va a hacer en este caso el experto cinematográfico va a correr a cargo de un exalumno de comunicación audiovisual porque quiero recordar que este es un proyecto que surge de una idea innovadora entre comunicación audiovisual y turismo o sea, aquí ha habido una mezcla perfecta y que bueno, pues parece que estábamos esperando casi estaba destinados a ello exactamente, pero vamos, que fue así o sea, un exalumno será el encargado de dirigir esta sí, y este es alumno con formación cinematográfica de hecho, se está dedicando, está trabajando en una productora lo hemos recuperado lo hemos invitado a que viniera y afortunadamente, pues sí que podrá estar con nosotros este alumno será el que se encargará de hacer la conducción en el análisis de la película y después el restaurante y después el restaurante será Saborearte este es un restaurante que ya ha participado con embocados de cine en otras ediciones y bueno, tanto Carlos como Rocío y su equipo pues tienen una exquisitez a la hora de presentar los platos y han tenido retos importantes y no solamente en la parte de la cocina sino también en la presentación de la sala en el acompañamiento de la sala que este es un tema que queda siempre un poquito más en otro nivel pero que es igualmente importante y bueno, pues también un poco para poner en valor que el servicio, la decoración, el ambiente es cuando se disfruta y se disfruta mucho más si está bien cuidado Claro, comer a gusto es un buen ambiente Exactamente y en este sentido tanto Carlos como Rocío nos Saborearte nos lo ponen, vamos, a nuestra disposición Muy fácil Y luego ya la siguiente y última sesión será el 14 de diciembre que ahí tenemos a este chef con estrella Michelin, Manuel Alonso cuéntanos cuál es la oferta para este día Pues en esta ocasión será el menú la película se titula Menú degustación es una producción catalana y bueno, también en este caso narra un poco el cierre de un restaurante muy reconocido que está basado en un hecho real y Manuel Alonso será el encargado de hacer la parte, el acompañamiento gastronómico y bueno, pues deciros Manuel es una persona que ha estado con nosotros también desde el principio es el único el otro día haciendo un poco de balance y un poco viendo las cifras de lo que había supuesto Bocados de Cine concretamente Manuel Alonso ha estado en todas las sesiones porque bueno, cuando nos surgió la idea fuimos a comentarlo con él y él nos apoyó desde el principio se ha involucrado mucho en el proyecto y esperamos que continúe también en nuevas ediciones y en nuevos cambios que podamos ir planteando para ir mejorando este producto que también tengo que decir que la idea original por la parte de cine formativa y gastronomía la teníamos muy clara pero también queríamos que sirviera para promover y aumentar la calidad y plantearle retos a los restaurantes para que se engancharan con este proyecto y también a lo largo de todas estas ediciones nos consta que ha servido para dar a conocer los restaurantes y para crear nueva clientela que esto también para los restaurantes es muy importante Claro, Lola, porque estamos hablando de una combinación de turismo con gastronomía y cada vez, siempre que hablamos de turismo la gastronomía está cada vez más presente en políticas turísticas la gastronomía va adquiriendo importancia mayor importancia Sí, afortunadamente esto es así cada vez se está potenciando más y también hay que decir que los medios de comunicación han hecho un papel muy importante como prescriptores y nos están introduciendo esta cultura casi desde el inicio y me refiero a programas como Masterchef o formatos televisivos que están de moda pero bueno, esa moda pues viene bien para que haya un poquito más de cuidado y que sirva ese cuidado en la cocina para aumentar la calidad en todo caso Bueno, que quede bien claro ya para rematar, Lola yo me he perdido sí me he perdido la primera proyección para las siguientes que son el 16 de noviembre y el 14 de diciembre es tan fácil como entrar en una web y hacer la inscripción previa, ¿verdad? Sí, es tan fácil como eso abrir la página web es www.bocadosdecine.com ahí, bueno, se puede encontrar la inscripción solo que está casi completo completo eso es bueno eso es muy bueno pero también a la vez pues es malo porque no podemos acoger a todos los que les gustaría estar pero bueno que si están interesados que se den prisa para que puedan disfrutar de esta jornada y si no pues para para futuras ediciones Ediciones que seguro que esto no ha hecho más que empezar aunque sean seis ediciones Lola Teruel como profesora en el ámbito de turismo del campus de Gandía de la UPV y directora de Bocados de Cine muchas gracias por acompañarnos en este rinconcito del magazine de Telesafor y pues que sigan aprovechando nunca mejor dicho buen provecho para todos los asistentes a Bocados de Cine Pues muchísimas gracias a vosotros por estar ahí siempre gracias Ya lo saben Bocados de Cine la web el mateix nom bocadosdecine.com es donde pueden entrar acceder para informarse y saber un poco quiénes serán las próximas pero ya lo han sentido no perguen el tiempo porque ya queden poquitas places para participar en las próximas sesiones de Bocados de Cine 16 de novembre y 14 de desembre Anem a dedicar ahora la parte que queda del magazine de Telesafor a conocer algunos de los premiados en esta gala de los premios de esta casa del grupo Radio Gandía así es que anem a conocer a un de los premiados de un año Estamos en la empresa Autos Ingenieros así en la ciudad de Gandía Anem a conocer a una otra de las empresas personas premiadas en los premios de esta casa del grupo Radio Gandía Ya saben que ahora a conocer en una gala el próximo día 16 de novembre compartirán todos esos premios en el Teatro Serrano Estem con el director general de Autos Ingenieros José Boigues José muy buena вечera Hola muy buena вечera muchas gracias por venir a visitarnos Ahora después conocemos un poco más la empresa qué es el que ofreix los productos relacionados con la innovación que ofreix pero antes de res como director general José saber como rebre usted el premio a la innovación de estos premios del grupo Radio Gandía Bueno pues rebre el reconeixement de casi 20 años de trabajo rebre el reconeixement tan personal como del grupo de trabajo que trabaja en mi que trabaja en esta casa desde el principio siempre es una gran satisfacción y siempre es una gran satisfacción que el reconeguen la tasca l'esforç la iniciativa pero sobretot es una gran satisfacción que ese reconeixement siga desde tan propiet desde la ciudad que nos ha dicho nacer desde un mig de comunicación que ha estat present en toda la nuestra vida como Radio Gandía la verdad es que lo hemos rebut con muchísima satisfacción Vostè ya lo ha dicho casi 20 años de neu concretamente porque la empresa va a ser en 1999 parlem un poco de los inicis porque creo que l'origen tiene mucho a ver en la relación entre empresa y universidad Así no es el proyecto empresarial de hecho no es como una primera idea un proyecto final de carrera de hecho el meu proyecto final de carrera como ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia y desarrollándolo así en la Escuela de Gandía naix con una idea muy embrionaria de desenvolupar sistemas de monitorización y control en este caso en este caso era una planta de cogeneración en un regional de la comarca o de la nuestra área en Xativa Cerámicas Moya y esta idea y esta idea va a ir gestando se va a ir agarrant forma y poquete a poquete se va convertir en una idea empresarial en vamos comenzar una persona después dos meses que formaban un poco el núcleo central de la empresa y esta idea ha anat agarrant forma y ha anat desarrollándose hasta ser los casi 50 que son hoy y hasta tener proyectos de tal vez es un poco pretensión que lo diga pero tener proyectos totalmente innovadores al llarg de todo el mundo al llarg de todo el mundo porque hemos de destacar esa vez importante de presencia internacional de autos ingenieros así no es en autos pero estamos trabajando fuera fuera de España a nivel internacional fa más de 15 años vamos comenzar en el grupo FAUS que nos va confiar nos va encomanar los sistemas de visión artificial para la nueva planta en Estados Unidos y a día de hoy tenemos proyectos reales funcionando de carácter muy innovador para todo el mundo en todos los continentes y además también es importante supongo que esa evolución creyente de autos ingenieros también tiene mucho a ver el hecho de esa marcada vocación en proyectos de IMSD así no es en autos dediquemos una gran part del nuestro presupuesto para proyectos de innovación proyectos de IMSD tenemos varios reconeixements nacionales e internacionales en proyectos tecnológicos fa poquets vamos a rebre reconeixement de los sistemas innovadores de los sistemas estamos hablando de técnicas de visión artificial técnicas de procesar de la señal técnicas de computación de alt rendimiento en arquitecturas complejas es decir es decir el nuestro trabajo siempre busca proyectos singulars proyectos innovadores proyectos en podamos incluso ser proveedores únicos en el mundo como lo somos en varios casos están a punto de cumplir José 20 años autos ingenieros ¿quién sería el balance que faría en cuanto a la trajectòria d'aquesta empresa? Bueno el balance és molt positiu és molt reconfortador estem molt orgullosos del que hem aconseguit tenim moltíssim per fer ara mateix estem en una tasca molt important d'internacionalització tenim empresa pròpia en Estats Units i un dels reptes que tenim ara mateix és augmentar expandir el nostre volum en Estats Units els nostres projectes innovadors són molt ben acceptats i la veritat és que com a enginyer i com a director general de l'empresa estic molt orgullós de l'equip que tenim de la implicació que té un equip d'enginyers totalment volcats en la nostra empresa i en els nostres projectes i la veritat és que podem dir que estem en un moment molt interessant de la nostra empresa després de quasi 20 anys de treball pràcticament estrenant unes instal·lacions nodes que ens van aportar a un creixement de l'empresa dels 50 que són avui en dia tenim instal·lacions per a creixer fins a 120 i tenim un projecte molt interessant d'expansió nacional internacional suposa una família de l'origen tenim tenim molts reptes tenim moltes il·lusions i tenim moltes ganes de complir-los vostè estem parlant de productes i processos innovadors en el temps que es queda en aquesta entrevista José voldria que com a director general comentarem perquè estem parlant de liderant diversos projectes innovadors que estan implantant per arreu de tot el món amb desenvolupaments singulars parlem d'aixos productes innovadors bueno pues tenim varios projectes innovadors tenim varios projectes inclús línies de projectes singulars per destacar-ne només alguns podríem parlar de sistemes d'inspecció de microdefectes en la superfície de carroceries podríem parlar de sistemes d'inspecció de superfícies mecanitzades per a fer mesures per a fer control de qualitat per a detectar porositats cratges etc projectes molt interessants molt innovadors de detecció i d'inspecció i de control de qualitat de soldadures on tenim desenvolupaments molt complexos molt interessants i on estem rebent reconeiximents internacionals estem parlant de cel de robotisades tant basades en robots industrials com en robots col·laboratius la robòtica col·laborativa està canviant la forma d'entendre de dissenyar les línies de fabricació són tècniques que permeten col·laborar entre robots que poden estar al costat dels operaris i fer determinades tasques inclús a nivell compartit a nivell col·laboratiu és a dir hi ha moltes línies de treball en les que estem treballant ara mateix i a més molts d'aixòs sistemes de detecció de micro defectes en el sector automòbil són referents en les principals plantes no només dels Estats Units també d'Europa així n'és algun dels nostres projectes que també tenen origen en la Universitat Politécnica han estat desenvolupats i instal·lats per tot el món si parlem de sistemes de detecció de micro defectes per a l'empresa Ford Motor Company per a Volkswagen i per a altres fabricants podem dir que es tenim instal·lats en tot Europa en Sud-Àfrica en Estats Units i estem ja mantenint converses prou sèries per a instal·lar-los en el continent asiàtic i en Sud-Amèrica i perquè fa l'altre sistema de detecció de superfícies mecanitzades per a detectar poros i el que són ratlladures basades en tecnologia estan aplicant-se en la planta de forc del Musafes i té un potencial per a ampliar-se així n'és estem parlant d'un projecte de detecció de porositat i imperfeccions en superfícies mecanitzades podem dir que és el projecte de visió artificial més complex que ha abordat la planta de motors de la factoria Fort de València una de les plantes més innovadores que hi ha al món un sistema de visió artificial basat en més de 100 càmeres on processem milions i milions d'imatges al cap de l'any i un projecte que té moltíssim potencial que ja estem estudiant per a diverses factories tant d'Europa com d'Estats Units i és una de les línies de projectes amb major projecció que tenim ara mateix i també nomenar el sistema d'inspecció i control de qualitat de soldadures basat en tecnologia de visió 3D està molt present en Estats Units Aixina es tracta d'un projecte molt complex que ens van demanar des de les oficines centrals d'enginyeria en Estats Units un projecte que vam desenvolupar fa dos anys per a una celda d'inspecció de soldadures en els ejes de fabricació de Fort Motor Company un projecte que està basat en sistemes d'inspecció 3D i en tractament avançat de la senyal estem parlant d'anàlisis de núvols de punts de tecnologies d'intel·ligència artificial basades en Deep Learning en Machine Learning un projecte que ha sigut un èxit en la primera celda que vam dissenyar i instal·lar este any hem instal·lat dos celdes més un projecte que ha rebut un reconeixement a nivell d'Efort Mundial següent uns dels quatre millors projectes de Fort a nivell global i un projecte que té moltíssima trajectòria moltíssima projecció i que esperem que ens doni molts èxits a la casa un plaer del grup perquè com com vos deia està bé rebre reconeiximents internacionals és molt satisfactori però rebre el reconeixement d'allà on has nascut allà on t'has criat allà on tens la base de la teva empresa és realment reconfortador ens veiem el pròxim dia 17 moltes gràcies gràcies i fins aci el temps del magazín Atelier Safor per la nostra part no res més moltes gràcies per la seva atenció que disfruten i fins a la pròxim magazín hacía Teresa Safor